Un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús, queridos amigos, queridos hermanos. Jesús dice en el Evangelio, dentro de poco no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Y los discípulos quedan como desconcertados y Jesús les explica. Al final les dice, miren, el mundo estará alegre mientras ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y eso lo vivieron los apóstoles, lo constataron porque se llenaron de tristeza con la muerte de Jesús. Pero cuando tuvieron la experiencia de Cristo resucitado, cuando Jesús les dijo, les traigo la paz, dicen que su corazón se llenó de alegría y ese poder lo tiene el Señor. Y a través del Espíritu Santo, Él lo transforma. Que el Señor hoy transforme toda realidad oscura en luz. Que hoy el Señor transforme toda realidad de tristeza en alegría. Que el Señor hoy transforme toda realidad de debilidad en fortaleza. Que el Señor hoy transforme nuestro ser. San Pablo hoy en la primera lectura notó un gran ejemplo. Porque dice la palabra de Dios, todo bajo el cielo tiene su momento. Y hoy vemos a un San Pablo que trabaja como tejedor. A un San Pablo que predica y a un San Pablo que ora. Ora, elabora. Ora como si todo dependiera de Dios. Y trabaja como si todo dependiera de ti. Pero bien bonito que hoy, la primera lectura en San Pablo, podemos descubrir esa integralidad de la vida cristiana. Trabajar, orar, predicar, dar testimonio. Solo Dios baste y bastará. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Feliz día. Fuerte abrazo.